El saber que estamos en el día de que llegué diciembre, me llena de nostalgia, de recuerdos y de querer abrazarte. Y el saber que ya no estás, me desmoronó y lloró como una niña. Y quiero que alguien me explique el por qué ya no estás aquí. Dolor, impotencia y el querer abrazarte y el saber que no estás. Llega diciembre, días de recuerdos, días de soledad. Llega diciembre y te recuerdo mucho más. Llega diciembre y te necesito mucho más. ¿Dónde estás? Quisiera correr, abrazarte y no estás aquí. Llega diciembre. Llega diciembre y tú no estás. Llega diciembre. Llega diciembre. Llega diciembre. Llega diciembre y tú no estás. Gracias por ver el video